compas y pues también voy a grabar esta camioneta que también está en venta si ya si recuerdan algunos aquí en mi canal esta camioneta ya la había grabado pero no estaba en venta y ahora sí amigos esta camioneta ahora sí ya está disponible para venta recuerden camioneta en venta en mi canal en el primer comentario el precio el número de teléfono y toda la información amigos esta es una ford custom 1985 único dueño escuchen bien único dueño en venta está en culiacán sinaloa y pues vean las condiciones que en las que está amigos la camioneta está estándar es justo en 1985 único dueño mexicana en venta en culiacán sinaloa pintura impecable y pues ahorita se lo voy a mostrar de todo a todo quiero que la aprecien ahí están sus cepelines prendidos con sus cuartitos y pues chequen la línea de la camioneta compas es un rojo la verdad que muy bonito sus defensas originales su parrilla sus focos chequen f-150 esta es la custom la más austera de todas las ford pero se encuentra en excelentes condiciones amigos recuerden camioneta en venta está en culiacán sinaloa y al que le interese comuníquese en el primer comentario dejo número precio que es lo más importante el precio y toda la información que necesiten saber sobre ella ahí está amigos la verdad que muy bonita la camioneta esta camioneta fue repintada con su color original fue retocada como quien dice para que reviviera en el color rojo que ya traía de agencia y se ve muy pero muy bien chequen amigos la verdad que fue un buen trabajo de carrocería lo digo porque muchas camionetas muchas camionetas amigos en fotos se miran bien pero en persona o en físico ya no se ven tan tan bonitas pero esta la verdad que si está bonita en persona y en fotos y en vídeo también espero que sí espero que que le haga justicia el vídeo pero ahí está amigos por 1985 en venta en culiacán sinaloa sus defensas originales como les digo ya fue retocada pero del mismo tono del mismo tono color rojo y vean la línea vean que perfecta está la pintura les digo que es un trabajo muy bueno de carrocería el carrocero que la que la que la pintó se la rifó la neta como decimos aquí en culiacán en sinaloa se la rifó para pintarla ahí está trae un tanque de gasolina porque como les digo es mexicana la camioneta nacional se siente la pintura en nuevecita la neta se siente nuevecita su carrocería chequen los rines que traen muy austeros también originales Ford es una llanta medida 200 235 75 15 pues me imagino que es la medida original de este tipo de camioneta porque es llanta muy delgadita espero lo puedan apreciar ahí chequen se ve que es una medida de llanta delgada y pues también están nuevecitas están en excelentes condiciones así como todo su exterior y ahí está amigos otra camioneta en venta disculpen las personas que que me llaman para pues para querer ver alguna camioneta pedir información pero son camionetas que la verdad amigos se venden rápido se venden rapidito nosotros no somos los culpables de eso los camionetas se publican y para la semana pues ya se venden muchas no porque también quedan algunas que todavía están en venta eso ya depende de las condiciones o también muchas veces el precio o que están lejos también de la ciudad de la persona que le interesa pero pues disculpen por eso amigos los camionetas salen rápido y pues ésta está en venta otra oportunidad otra camioneta disponible en culiacán sinaloa y hable mucho y falta enseñar el interior así que si les interesa checarla pues acompáñenme el interior de esta foringa custom 85 compas es este es una es una es una camioneta muy austera como les comenté hace rato es la versión custom no trae bocinas no es eléctrica es manual pero está muy bien cuidada y está muy entera chequen aquí están todas las orillas de su carrocería todos los zules los cepelines prendidos como les mostré ahorita chequen compas todo todo muy buenas condiciones hace poquito les grabé ahorita 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 mismo acabo de grabar otra cremita pero esa es ranger esa versión ranger color cremita que también está en venta espero que cuando suba este vídeo todavía siga disponible para la persona que le interesa y si no pues por lo menos jalen saberlo un vídeo anterior grabé una ranger modelo 84 color cremita muy muy bonita también aquí mismo este vídeo lo estarán viendo ustedes después de esa cremita y espero que si están interesados por ahí chequenlo en mi canal del tío se h y si no están suscritos amigos los invito a que se suscriban porque muchas personas que me miran incluso me hablan por teléfono y me dicen que como le hacen para ver otro vídeo les digo muy fácil suscríbase al canal y cuando yo suba un vídeo pues el canal solito le va a avisar hoy sabes que el tío ser su vídeo y pues solamente le ponen reproducir amigos muchas veces muchas personas me ven como les digo pero a lo mejor tal vez no saben que se tienen que suscribir para que estén más pendiente pues es totalmente gratis amigos suscribirse a mi canal no cobran por nada solamente se suscriben y pues me van a seguir y van a estar pendientes más pendientes de mis vídeos y a todas esas personas que me siguen pues muchas gracias por el apoyo ya casi somos 10 mil suscriptores la verdad que es algo que yo no creía que iba a tener esa cantidad de suscriptores o de seguidores y estoy muy agradecido la verdad este es el interior de la camioneta amigos del 85 es el estéreo original chequen su estereo original su palanca de cambios como les dije es una camioneta estándar creo que trae el motor 302 ahorita voy a confirmarles bien porque pues ahorita lo vamos a abrir y pues primero vamos a pasar a verle a qué lado acompañarme y del lado del copiloto compras chequen estos son sus tapicerías es lo que nos faltaba ahorita checar toda la varilla de la carrocería chequen por adentro ahí está compras muy entera esta todavía no trae alfombra esta versión como es la custom solamente traía esto y un tapete como este chequen muy entero por cierto ahí está su tablero también muy entero nada quebrado ningún vidrio estrellado y ahora sí pasamos a prenderla para que la vean y ahí está su motor compas es una camioneta ahí está ese es el ruido del motor 302 prendió el llavazo como pueden ver todo trabajando muy bien le voy a dar una vuelta para que la puedan ver y escuchar ahí está amigos 302 motor 302 está trabajando en 100 amigos recuerden camioneta en venta 1985 único dueño al interesado se comunica primer comentario saludos y muchas gracias compas y pues la neta que se me había pasado ahorita pero quiero agradecer aquí el taller autolobado river que está aquí cerca en la isla musalá en culiacán sinaloa por dejarnos grabar estas camionetas que son una chulada y pues nos dieron chance de grabarlas no solamente una ni dos fueron tres forlas que grabamos aquí amigos así que los que llevan en culiacán cálense para acá y aquí los esperan saludos y gracias